... ...la lleva a su país. Sí, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es despedida por Ruiz Alvarado, director del protocolo y ceremonial de la Cancillería de Venezuela. Importante la participación de Rousseff, no solo en la cumbre constitutiva de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, sino también en el encuentro bilateral realizado el jueves en Caracas con su homólogo venezolano Hugo Chávez. Sí, de esta manera podemos comentar que se firmaron varios acuerdos, Aníger, y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos, que tiene que ver precisamente con proyectos de cooperación entre los que podemos nombrar vivienda, banca pública, transporte, aéreo, energía y petróleo, electricidad, ciencia y tecnología, y además de eso, agricultura, Aníger. Y entre estos convenios destaca la firma de un acta de constitución de una empresa binacional entre ambos gobiernos, Brasil y Venezuela, esto para efectuar actividades en campos petroleros durante 25 años. De esta manera, entonces, el gobierno bolivariano, a través de la Cancillería General de la República, despide a la presidenta Dilma Rousseff, quien asistió a la cumbre de la CELAC, una importante cumbre que mantuvo al mundo pendiente de lo que sucedía en la República Bolivariana de Venezuela, actos culturales, un concierto que, por cierto, comienza a la una de la tarde, Aníger. Una importante, actividades importantísimas. Ayer estuvimos viendo a Dudamel, precisamente con todos los jóvenes venezolanos, con ese tricolor nuestro, ese tricolor patrio, que nos elevó el corazón a la máxima expresión en esta cumbre. Nosotros con esta información vamos a retornar el pase a los estudios en Caracas. Adelante.